Y bueno, tal como les comentaba, hoy los feligreses católicos celebran el Día de la Inmaculada Concepción de María. Además se recuerda el dogma que fue establecido por el Papa Pío IX. La Feligresía Católica de Guatemala conmemora este 8 de diciembre el Día de la Virgen de Concepción, patrona de varios municipios. La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por una gracia singular de Dios, María fue preservada de todo pecado desde su concepción. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento de su concepción, la Santísima Virgen fue concebida sin mancha, sin pecado original. El dogma de la Inmaculada, decretado por Pío IX el 8 de diciembre de 1854, hace 158 años, da, por decirlo así, el edicto, la bula papal, o como quiera llamarle, donde dice y certifica que la Santísima Virgen fue preservada desde el instante de su concepción, a diferencia de todos los seres humanos del pecado original. Hace más de 150 años fue la proclamación del dogma. Esta doctrina es de origen apostólico. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. En otro tema, una de las actividades que se realizan en las fiestas navideñas es la quema de productos a base de pólvora. Si no se toman en cuenta las medidas de prevención necesarias, las consecuencias pueden ser fatales. De 13 Noticias ha preparado un trabajo especial acerca de este tema. Llegó el mes de diciembre y con él la alerta para los bomberos y hospitales por el incremento de accidentes con juegos pirotécnicos, donde la mayoría de afectados son los niños. La pólvora es un material explosivo. La mayoría de personas lo sabe. Se puede encender con facilidad por el efecto de su contacto con llamas, calor, fricción y golpes. Razón por la cual se debe tener mucho cuidado con el manejo de la misma. Si no se sabe manipular la pólvora, esta se convierte en un elemento peligroso en manos de adultos y mucho más en niños. Puede ocasionar accidentes mortales a quienes trabajen en la elaboración de juegos pirotécnicos o quienes los quemen. Prueba de ello son los índices de personas quemadas por pólvora, donde las consecuencias son cicatrices de por vida, amputaciones e incluso hasta la muerte. Para los bomberos, este tipo de emergencia son de las más espeluznantes, porque la mayoría de pacientes son menores y no hay que olvidar que las curaciones son de las más dolorosas. Estar en la institución, tengo 12 años de estar acá elaborando. He tenido varias experiencias en lo que son personas heridas, así también como personas quemadas. Sí, en realidad las personas como están conscientes y tienen unas heridas que son bastante dolorosas. No hay que olvidar que las fechas de fin de año son épocas para compartir en familia, alegres y felices, donde reine la paz y la armonía. Sin embargo, esta se convierte en tragedia. Razón por la cual la Procuraduría de los Derechos Humanos ha designado equipos para trabajar en la prevención, especialmente en aquellos lugares donde existen fábricas clandestinas de juegos pirotécnicos y contratan menores, indicó la Procuraduría Adjunta. La Procuraduría de los Derechos Humanos Pensamos en el grave peligro que corren los niños que trabajan con la pólvora. Este es uno de los trabajos más crueles y que no deben de darse. Los niños que en esta época debieran estar para jugar, para descansar por la época de vacaciones. La Procuraduría va a estar pendiente de estos casos, sobre todo en esas fábricas clandestinas que existen en algunos lugares del Departamento de Guatemala, sobre todo San Juan, Zacatepeque, San Raimundo, etc. Aunque se hacen muchas campañas de prevención, cada año los cuerpos de socorro y en las emergencias de los hospitales atienden a adultos y a niños quemados por culpa de la pólvora, porque no se le da el manejo a la misma como se recomienda. Es por ello que en la prevención, los padres de familia juegan un papel importante en vigilar a sus hijos, que no sean reclutados o no enviarlos a trabajar en esas fábricas y acompañarlos al momento de la quema de juegos quirúrgicos. Mientras tanto, las bajas temperaturas que afectan al país continuarán la próxima semana, según los pronósticos del INSIGUME. Los expertos en el tema aseguran que los días seguirán siendo cálidos, pero por las noches y madrugadas el frío afectará al territorio nacional. Días soleados y cálidos, pero ambiente frío en las noches y madrugadas, es el pronóstico del INSIGUME para las próximas 24 horas. En el altiplano central y occidental, continuará las temperaturas de 2 a 0 grados. Tenemos un debilitamiento del sistema de alta presión que ha estado afectando el territorio. A eso se debe que hemos tenido temperaturas un poco cálidas hacia el mediodía, pero tenemos condiciones de un poco frío en horas de la noche y madrugada, especialmente sobre regiones del altiplano central y occidental. En Quetzaltenango hemos amanecido con temperaturas entre los 3 y 5 grados. En el norte del país se tiene previsto que sus temperaturas oscilarán entre 13 y 15 grados. Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte, lloviznas por la tarde y noche. Así que ya lo sabe, abrigarse muy bien. Desde hoy los bomberos municipales cuentan con 140 nuevos elementos al servicio de la población guatemalteca. Los socorristas del Casco Rojo realizaron el singular acto de graduación en el teatro al aire libre. Este sábado fueron graduados por bomberos municipales 140 nuevos elementos para integrarse a esa entidad de socorro. Entre los graduandos figuran 46 mujeres y la promoción pertenece al 7191-12. Familiares acudieron al acto de graduación que se llevó a cabo en el teatro al aire libre. A un grupo en este caso de 140 nuevos bomberos, 46 de ellos mujeres, que se han capacitado durante todo un año para realmente tener las condiciones para poder servir a la sociedad que es a quien nos debemos. Aproximadamente estaríamos alrededor de mil personas a honor, aparte de los 225 permanentes que contamos en el día a día. En otros temas, cada fin de año la población guatemalteca fija su atención en las autoridades de gobierno para saber si habrá aumento al salario mínimo. La comisión tripartita para establecerlo debe presentar la propuesta del Ejecutivo la próxima semana. Las negociaciones entre el sector empleador y sindical para el establecimiento del salario mínimo del próximo año están en su recta final. Y según el titular de la cartera de trabajo, la propuesta que será enviada al Presidente de la República para su análisis deberá ser entregada a más tardar la próxima semana. Entiendo que la Comisión Nacional del Salario está reunida y están trabajando, entiendo que hay presentación de propuestas durante el día de hoy. Ahora, por supuesto, la comisión tiene el tiempo suficiente, todavía hasta la semana entrante, para poder emitir una resolución. Bueno, y la atención de los niños que resultaron damnificados por el terremoto en el occidente del país está puesta en Radio Cadena Sonora. Hoy se cumplió el segundo día de la Maratón del Juguete y los guatemaltecos que deseen colaborar aún pueden hacerlo mañana. La Maratón del Juguete que organiza Radio Cadena Sonora en su segundo día se pudo observar la participación de varias familias guatemaltecas que comparten de lo que tienen. Los menores siguen el ejemplo y con alegría llevaron bolsas de juguetes para regalar. En la época de fin de año es propicia para compartir, principalmente para quienes más lo necesitan. Un hermoso momento de decir presente con los niños que no tienen. En esta ocasión será para los niños damnificados por el terremoto, muchos niños siguen en albergues, muchos niños que lo perdieron todo. Y hoy los guatemaltecos tenemos la oportunidad a través de esta hermosa actividad del Maratón del Juguete de decir presente con un juguete porque un juguete es una sonrisa. Y estoy aquí apoyando esta noble causa, ya es el segundo año que me invitan a cantar, así que estoy súper contenta y esperando a que la gente venga a dar más juguetes. Ustedes pueden disfrutar del espectáculo, tanto de artistas nacionales, también el hecho de estar en un graderío, hay seguridad, hay parqueo. Usted puede venir en familia, es una actividad netamente familiar. La Maratón del Juguete finaliza mañana a las 18 horas, recuerde que dando es como recibimos, esta es la oportunidad de ayudar a los niños del occidente. Y bueno, ahí está entonces la invitación para que usted mañana domingo se acerque a las instalaciones de Radio Cadena Sonora en la zona 15 y lleve su juguete y apoyemos a los niños damnificados por el terremoto de San Marcos. En otros temas, y aunque para muchos las fiestas de fin de año solo representan descanso, comida y fuegos pirotécnicos, sin embargo para los religiosos es un tiempo de reflexión, paz y comunión con Dios. La Navidad es un tiempo de paz y hermandad, es unión familiar, sin embargo en la actualidad tiene una connotación alejada de la realidad. Un sacerdote lamenta que algunas personas no recuerden el nacimiento del Hijo de Dios. Esta es una oportunidad de reflexión y meditar en oración, dar gracias al Ser Supremo. Celebramos el nacimiento de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Cómo debemos de vivirlo los guatemaltecos? En un ambiente espiritual, en un ambiente familiar, participando en su parroquia, en la Eucaristía, en las celebraciones propias, elaborando un nacimiento en su casa, comiendo lo que se tenga para lo que alcance. Lo importante es que sea un momento de unidad. El consumismo es propicio en esta época. Se recomienda no gastar en cosas vanas e innecesarias. La Navidad no es comercio, la Navidad es un encuentro de paz. Un regalo se puede dar como expresión de amor, pero recuerda que no es tanto el costo, sino la intención que se da. ¿Qué es lo que hay que hacer? Los padres de familia tienen que educar a sus hijos.